La primera vez que a veces se puede hacer una máquina de mirar La segunda vez que a veces se puede hacer una máquina de mirar El otro es muy bien ¿Cuál? ¡Basis! La más de un momento es que... El otro es el otro... Que chingados grabas, güey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.